Imágenes, músicas y animes a sus respectivos creadores y un saludo a José Manuel y uno más a Elmo sabe sin más que decir que empiece en la fría noche se vería una sombra dando saltos por los árboles y por mientras avanzaba a la misión que me dio Musan estaría pensando esto será como la historia original o cambiará algo lo pensaría curioso pero no pensaría más al dar un gran salto y dejándome caer. Crearía una cortina de humo y esta al despejarse un poco vería a un tren descarrilado y lo más importante Ren nota es Ren Goku en fin de nota a lo que esta al verme se sorprendería un poco pero esta diría con algo de tristeza en realidad no sé si sentirme feliz al verte vivo o sentirme triste al verte como estás ahora mismo lo diría viéndome a la cara más exacto a mis ojos en los que estarían. Escritos primera luna yo pues eso da igual lo diría sacando mi katana y a gran velocidad atacaría a tan giro que estaba en el suelo pero Ren con un corte de su katana me alejaría Ren y lo que te enseña de no atacar a el débil donde quedo yo eso quedo en mi cuerpo humano lo diría tomando un suspiro y diciendo quinta postura cortes de sangre latentes al decir eso daría varios cortes a el aire y de. Esto es un corte rojo saldría disparado contra Ren que diría quinta postura tigre de fuego al decir eso esta lanzaría un tigre de fuego que chocaría con mis ataques haciendo que ambos se cancelen Ren sabes que no quiero pelear verdad yo pues lamento decirte que tendrás que hacerlo Ren en serio lo harás lo diría tomando su katana con fuerza yo si. Si no me enfrentas mato a todos los supervivientes de. El tren y a esos cazadores de demonios cual quieras Ren sabes que te tendré que matar verdad yo espero que tengas el valor en ese momento ambos nos lanzaríamos y empezaríamos a chocar katanas pero yo iría ganando al cada herida que me hacía Ren se regeneraba al instante y yo solo aprovechaba para dañar un poco a Ren que estaría poniendo toda su atención en el combate cosa que me confundiría yo que. Acaso no te preocupas por las personas en el tren o que Ren no diría nada y esta me clavaría su katana en mi pecho pero yo no haría ninguna queja y solo de una patada mandaría hacia atrás a Ren que se recompondría yo y dime que planeas ahora lo diría caminando hacia Ren tranquilamente Ren no diría nada y solo se lanzaría contra mi que la detendría con mis manos yo en serio te noto rara lo diría. Viendo a la cara a Ren y esta me daría un cabezazo y una patada que me harían retroceder yo porque estas incómoda lo diría mientras mi nariz rota sanaba pero Ren no diría nada yo en serio estas incómoda lo diría con curiosidad pero Ren no diría nada y solo se volvería a lanzar pero esta vez usaría su primera postura pero yo la detendría fácilmente y tomándola la atraparía y diría a ver águanos. Algo tu me dices porque estas incómoda y yo ni mato a todas esas personas lo diría volteando a Ren hacia las personas del tren yo trato o solo voy y las mato Ren solo se intentaría liberar pero yo solo no soltaría las manos de Ren y diría y bien hecho a lo que Ren con la cabeza asentiría yo y entonces Ren lo que me tiene incómoda eres tuyo al escuchar eso levantaría una seja pero Ren diría. Ambos sabemos que tu en tu forma demonio eres mas fuerte que yo pero no me has matado así que dime porque no yo o sea que estas incómoda porque no te he matado al decir eso Ren asentiría pero sin que Ren pudiera ver yo pondría una sonrisa maligna y le diría en su oído algo que estremecería a Ren y eso sería y porque mataría a una aliada y la nueva luna superior lo diría con tono maligno y en ese momento Ren se movería frenéticamente intentando soltarse pero no lo lograría y yo con tono maligno diría Y sabes algo tu no eres el objetivo el objetivo es que mate a todos así que me esperas al decir eso soltaría a Ren pero esta al intentar moverse sus músculos no reaccionabas yo que pensaste que te dejaría hacer algo y no prefiero que veas como mato a todos sin que tu no puedas hacer nada al decir eso a gran velocidad iría a el tren descarrilado y enfrente de Ren se empezaría a armar una masacre que haría que esta empiece a llorar de impotencia al paso de unos minutos yo regresaría manchado de sangre y con diversión pasaría una de mis manos con sangre por la La cara de Ren y diría mira esta es la sangre de las personas que no lograste proteger que no pusiste salvarlo diría divertido y Ren solo me vería con leves lágrimas que solo me harían reír un poco pero de repente sentiría una leve brisa en mi cuello y al voltear vería a tan giro con su espada en mi cuello y esta estría viendo con sorpresa como no me hizo nada pero yo de una patada lo mandaría a volar y escupir sangre ante la mirada desesperada de Ren y de repente un rayo iría contra mi que solo lo detendría y de una patada lo mandaría a volar y haría que se choque con Ni no su que pero en mi espalda sentiría algo y al voltear vería a Nezuko que con sus garras intentaba dañarme pero al esta darse cuenta de que la estaba viendo se detendría y esta subiría la mirada para verme a la cara a lo que yo solo la vería con curiosidad y con mi mano solo acariciaría un poco su cabeza y esta no se quejaría y yo en mi mente Solo pensaría que demonio mas raro pero me daría la vueltas para detener un dragón de agua que iba hacia mi y este sería tan giro que tomaría un aliento y diría respiración del dios del fuego y en ese momento el dragón de agua se haría de fuego perla aún así no me movería y tomando su katana aplicaría algo de fuerza rompiéndola y tomaría del cuello de tan giro que se intentaría zafar en vano yo Dime que pensaba si el pilar del fuego no pudo hacer nada tu que harás pero en ese momento tan giro sonreiría y diría proteger a mi hermana pero yo me reiría y diría ella lo diría viendo al lado mío donde estaba Nezuko viendo todo con preocupación yo ella es muy rara es un demonio y te cuida Yo pensaba que demonios como yo ya no había lo diría viendo a Nezuko que de un pequeño salto me intentaría dar una patada que te tendría sin dificultad yo tienes fuerza lo diría sintiendo la gran fuerza que esta tiene yo pero eso no es anda para estos niveles al decir eso lanzaría a ambos hacia lados diferentes yo bueno a lo que vine en primer lugar lo diría acercándome a Ren que me veía desesperada al no poder hacer nada yo bueno Ren es hora de que cambies de parecer lo diría tomando a Ren y cargándola Y al decir eso saldría a gran velocidad y al paso de unos minutos llegaría a una cueva en la que vería un demonio que me llevaría a la dimensión de Muzan nota den sugerencias para Muzan Fen y por ahora solo le diré Muzan fin de nota yo bueno complete la misión y traje a alguien Muzan y ella que hace aquí yo oye no le digas así a tu nuevo aliado Muzan que la convertirás en demonio o que yo pues si Muzan sabes que necesitas mi autorización verdad yo si como si fuera cierto pero en ese momento Muzan alzaría la voz y diría Saya haciendo que yo la voltee a ver junto a las lunas demoníacas Muzan Saya tu sabes porque eres gana fuerte eres tan fuerte por mi porque yo te ayude así que ten mas respeto ya que si no fueras por mi no fueras nada al esta decir eso yo la vería de reojo y esta solo Tendría una mirada seria a lo que yo solo asentiría y me iría a una habitación donde recostaría a Ren y haría que sus músculos vuelvan a funcionar y esta daría varios saltos hacia atrás pero yo ya estaría detrás suyo yo por favor no lo hagas difícil si ambos sabemos que no puedes hacer nada lo diría poniendo mi cabeza en su hombro Ren solo se sentaría y diría si me vas a convertir en demonio y no Voy a ser la misma siquiera puedo tener mi ultima conversación yo pues si ya que complete mi misión ya no necesito hacer nada asi que de que quieres hablar Ren de que paso contigo cuando los pilares casi te matan al saber que antes fuiste una luna superior yo pues Muzan ya esperaba eso ya que ella sabia que esto tarde o temprano iba a pasar y pues espero pacientemente y pues cuando ya me Estaba desnudando y sin poder moverme pues ella apareció y me dio de su sangre me volví a convertir en un demonio y pues de hay no mucho Ren y de sino Buitana o que harás con ellas yo pues ellas tarde o temprano también me acompañarán como tu Ren bueno eso era todo lo diría soltando una lágrima yo pues si y ahora lo bueno lo diría poniendo mi mano en la cabeza de Ren y esta cerraría los ojos y esta Lentamente sentía como su cuerpo cambiaba poco a poco y desde mi punto de vista la piel de Ren se volvería completamente blanca y en el cuerpo de esta se empezarían a formar lineas de color rojo y al paso de unos segundo levantaría a Ren y le diría abre los ojos Ren no quiero ver en lo que me convertí yo pues te ves linda con tu nueva apariencia lo diría viendo a Ren que lentamente abría los Ojo si vería sus manos Ren y porque no me siento diferente yo porque que tiene de diferencia ser un demonio que un humano Ren que los demonios si atacan a traición y sin piedad yo si pero los que tienen esa mentalidad pero ser un demonio solo cambia tu cuerpo no mente pero de repente una voz diría sabes que tu no eres el más indicado para decir eso verdad yo si le sé pero estoy hablando de ella no De mí o de ti Akane lo diría viendo de reojo a una pelirrosa que estaría viendo todo con diversión Akane bueno que se le va a hacer lo diría acercándose a Ren a lo que está la vería seriamente mientras se preparaba pero yo solo me pondría enfrente de Ren haciendo que Akane se detenga Akane que ya tanto te importa lo diría divertida yo y si fuera así que harías Akane pues lo mismo que Unión Europea y Sola Luna Superior 2 con Kanae peor el decir eso esta daría una sonrisa al ver como un aura negra empezaba a salir de mi Akane vamos Saya tu sabes que no te tengo miedo verdad y aún así lo sigues intentando lo diría divertida y despreocupada yo solo tomaría un suspiro empezando a calmarme Akane ves lo diría con diversión Akane pero bueno ella quienes lo diría viendo a Ren yo ella es la pilar de el Fuego Akane ya hasta tenemos un pilar de aliado lo diría con una sonrisa Ren y quien dice que los ayudaré pero en ese momento Akane soltaría una gran risa y diría y crees que tienes opción lo diría acercándose a Ren y no importándole que yo esté enfrente suyo Akane creo que no entiendes lo diría enfrente de Ren y Akane le daría una fuerte golpe que estrellaría en la pared a Ren que se tambalearía Un poco Akane desde que Saya siquiera te toco ya tu por así decirlo eres si esclavo ya que el puede controlar cada cada parte de tu cuerpo e incluso molecular de tu cuerpo lo diría diversión Ren eso dignifica que Akane si que por la razón que aún estás aquí es porque Saya quiere y en realidad no se porque lo diría curiosa yo pues eso te debe dar igual Akane pues si lo diría acercándose a mi Poniéndose enfrente Akane si me debería al esta decir eso me daría un beso que yo aceptaría y con mis manos la atraería a mi y al separarnos Akane diría si debería darme igual pero no me da lo diría divertida yo esto lo hace solo para fastidiar verdad Akane pues que más puedo hacer no hay misiones y estoy aburrida y pues prefiero pasar tiempo contigo al esta decir eso yo le daría un beso que esta aceptaría pero al separarnos y yo ver a Ren vería a esta viendo sus manos con sorpresa yo si el dolor desapareció por tu regeneración Ren si lo sé pero me sorprende que tan pronto me pueda regenerar y tan rápido yo eso es algo normal del cuerpo lo diría soltando a Akane que se sentaría en una de las sillas y vería lo que está por pasar yo y además te hice más fuerte haciendo tus músculos más tensos pero sin agregarles NASA lo diría poniendo mi mano en el hombro de Ren y empezando a caminar a su alrededor yo si no quieres ni me crean pero ahora mismo estás cómoda y feliz lo diría con diversión algo que Ren se quedaría quieta yo por lo que noto de tu cuerpo es que te agrada ser un demonio y que no estás ni incómoda ni enojada más bien estás curiosa lo diría divertidamente yo además tu corazón está latiendo rápido que acaso te está gustando ser